Este es el reloj de hoy mi gente, Good Demon, este está en 500 dólares, Good Demon, Good Demon, lo pueden buscar en la página de Good Demon, ya saben con el reloj que ando hoy. Y con las tenis que ando hoy son estas Versace Saint Chain Reaction que me las regaló Primo Voice Music, muchas gracias a Primo Voice Music por este regalo, las tengo un poquito sucias porque no se las iba a volver que las limpia, pero estamos activos. Gracias a Primo Voice Music por el auspicio de las tenis de hoy. Yante, pero lo más que a mí me gusta de la combi de hoy es la correa, miren esta correa, mi gente, yo no la enseño mucho porque yo tengo la camisa grande, pero miren esa correa, tú, y el rayo, Versace, pero tiene como que dos serpientes envueltas, esa correa, está bien dura, tengo que ponerla por fuera, voy a poner la camisa por dentro para que se vea la correa, esa es la vuelta, esa es la vuelta. Mi gente, yo tengo mucha ropa vieja que yo no me he puesto, mucha ropa vieja que yo no me puse porque yo cambié mi camino, cambié mi camino y no quería estar en ese viaje de ropa por el momento. Ya yo volví de nuevo a mi fashion show, pero por el momento yo me limité porque yo sabía que yo no podía comprar esa ropa, por lo tanto yo me limité. Ahora como estoy de vuelta en la música 100%, yo hago dinero ahora mucho, pues yo puedo comprarme, me puedo matar mis gustos. Muchas gracias.